Esto dice Cuántas cosas quiere mi canción Habla de las formas del amor No se limita a ser solo dos Cuando alguien ama, ama la expansión Con brazos llenos de flor, de flor Los números no son para mí Para impar la fórmula es igual Y si uno tiene, eso es para dar Peor sería guardarlo en un placar Con brazos llenos de flor Con ojos llenos de sol, de sol Si las reglas son hechas para romper Si los juegos son un invento de Dios Hacemos vos y yo Y si esta vida está para jugar ¿Por qué atarte si te quieres soltar? Con brazos llenos de flor, con ojos llenos de sol, de sol Si a vos te parece bien Si a vos te parece bien, subite a este tren La idea es pasarla bien Y si vos también querés Subite acá y lugar El destino es amar La idea es pasarla bien La idea es pasarla bien Bueno, les voy a dejar con el gran Lucas Pagano Que les va a cantar unas canciones hermosas Gracias por ver el video Gracias.